Mis chavos bienvenidos a otro nuevo video Señores y señores, si les platicaran que lugar me encuentro en estos momentos no se la creerían De hoy estamos en el Estadio Azteca, casa del Club América, casa del Cruz Azul y casa de la Selección Mexicana El día de hoy Chivas juega los cuartos de final de la Copa Corona MX Como vieron en el último partido de Chivas en la Copa Corona MX Le ganamos en un, pues al parecer decían la gente de San Luis, en un polémico partido Que al parecer no eran penales, pero sí, 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 todo el partido fue legal, fue legítimo Y pues bueno, hoy nos enfrentamos a la América, algo que me gusta es de que esta semana hay doble clásico Primero el día de hoy aquí en este estadio y después el sábado en Liga nos enfrentamos a la América pero en nuestra casa Así que en estos momentos procederé a entrar y realmente ya quiero ver el Estadio Azteca por dentro Y en estos momentos pues ya ingresamos, vamos como prensa en esta ocasión Y si ven el vlog de una manera diferente, un poco más seria, pues ya saben por qué Porque vengo como prensa y pues hay que mantener un poco más de seguridad en este tipo de trabajos Mira nomás llegando al Estadio Azteca y miren, puestecitos de tacos aquí adentro de la Azteca ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más pueden pedir señores? Aunque le pongo un copyright pero el ambiente aquí no es nada más que un millón Creo que algo perro del Estadio Azteca es de que no te cansas tanto por las rampitas Así es, las rampitas no te cansan Pero así está reojeta la subida Y vean, qué belleza el Estadio Azteca, caray Muy bien, en esta ocasión vamos a reaccionar al Estadio Azteca ¡Guau! No mames, no me la creo la vista que tengo del Estadio Azteca el día de hoy Una chulada, pero una señor chulada Impresionante, el Estadio Azteca Creo que, ¿me ven a la porra de las chivas? Somos locales otra vez Es muy diferente a la vista que tiene uno en la televisión Que en persona, en persona, chulada la verdad Me encanta la vista del Estadio Azteca Y desde arriba se ve fabuloso, la verdad No, 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 no No, 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 no como vibra el estadio hasta lo que llevamos de partido pues yo creo que se ha dado más el American Attack creo que Chivas ha estado muy abajo en este partido pero pues todavía falta mucho tiempo y esperemos que Chivas lo de tener ese ataque que muestra contra otros equipos el nivel es muy cabrón la verdad se ve la diferencia y pues a ver que pasa con un maravilloso un maravilloso ¡Gracias! ¡Gracias! No concretan jugadas, solamente vi dos buenas Esperemos en el segundo tiempo que las chivas rayadas vengan ya con todo Hagan un acuste técnico Me sorprendió mucho que está jugando con Dieter, Beltrán y Molina al mismo tiempo Siento que se va a venir un buen segundo tiempo Y que cae el gol de alguno de ellos Siento yo que va a ser ventaja mínima O para la Chord o para la América O si no, al paso que vamos, nos vamos a penales señores y señores Arranca el segundo tiempo y como podemos ver sin un lado con luz Como podemos ver sin un lado sin luz Pues ya uno por uno empiezan a revivir los ojos de la historia Vean nomás ¡Gracias! 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 Pues en estos momentos vamos a la conferencia de prensa ¡Gracias! 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 Muy bien! ¡Gracias! Ya hemos ingresado ¡Gracias! Pues vean, miren, aquí están las conferencias de prensa. A esta eliminación, a este resultado, me parece que está corto por un momento porque no se vea lo que sea. Es que buenas noches a todos. Seguimos saliendo, ya nos estamos buscando. ¡Ronaldo! El buen Ronaldo Cisneros. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el club del día de hoy. Espero que les haya gustado. Lamentablemente perdimos, pero bueno. ¡Perdimos, muchachos! Pero el sábado nos reponemos. Yo fui Frenkie que es Chavos y les mando un saludo, un beso perre intenso y nos vemos en otro nuevo video. ¡Perdimos, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!